En los procesos que se realizan a lo largo de un tratamiento de fecundación in vitro, todo tiene que estar perfectamente controlado. Sabemos que hay unos momentos críticos a lo largo del tratamiento o en procesos que se realizan en quirófano o en laboratorio, que es donde puede haber errores. Es por eso que se realizan, por ejemplo, un doble chequeo por parte de los biólogos en todos los procedimientos que se realizan en los laboratorios de fecundación in vitro y de andrología. Pero en Ginefif, ya desde hace unos años, hemos querido dar un paso más en las medidas de seguridad que se establecen en los procesos de laboratorio. Para eso hemos integrado en nuestros tratamientos un sistema de seguridad electrónico denominado IVF Patrol. Es un sistema de seguridad electrónico que nos permite garantizar a nuestros pacientes una seguridad en el manejo de sus muestras biológicas. Nos va a permitir hacer un seguimiento de los pacientes desde la primera consulta hasta que, por ejemplo, realizamos una transferencia embrionaria después de un proceso de fecundación in vitro. Nos va a permitir y garantizar, identificar las muestras biológicas de los pacientes, bien sean los ovocitos o bien sea una muestra seminal o bien sean los embriones. Mediante el sistema de radiofrecuencia conseguimos vincular los datos de la pareja a cada uno de nuestros movimientos, identificando las placas donde van a estar cultivados los ovocitos y los embriones. Con esto conseguimos trabajar con absoluta seguridad, consolidando todos nuestros movimientos y evitando que en una misma área de trabajo coincidan dos parejas. A través de la tecnología de radiofrecuencia se asigna a cada paciente una tarjeta con un código único que podrá ser leído en cada punto del proceso donde la paciente o sus muestras vayan a ser tratadas, quirófano, laboratorio, etc. A lo largo de todo el tratamiento, las muestras de la paciente son identificadas con etiquetas del mismo código de radiofrecuencia, de manera que pueda comprobarse su identidad en cada fase. Si en cualquier momento las muestras de diferentes pacientes coincidieran en la misma zona de trabajo, el sistema advertiría al personal del laboratorio y la incidencia quedaría registrada. Cada movimiento que se realice de una de las muestras biológicas de los pacientes que estén realizando un tratamiento va a quedar registrada y trazada. De esta manera evitaremos que accidentalmente pueda ocurrir un error.